Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a comentar o vamos a ver como os comenté en un short hace un par de días o así me he recibido la caja, espero no tardar mucho en subir este vídeo, de hecho creo que la de septiembre no os la llevé a subir al final, la de septiembre o la de agosto suscripción que tengo trimestral y no sé si me voy a suscribir anual porque la verdad que vienen bastantes productos que yo no conozco y me está gustando más esta caja aunque es más cara que la Vizbos, aunque la Vizbos está últimamente sacando promociones bastante interesantes, la web ha cambiado bastante ya lo sabéis si la habéis hecho un vistazo y he pagado 18€, dentro de la descripción ya sabéis que tengo enlaces de afiliación ya sea a través de Higral o de Berubi, pues acumulamos Casva y tenéis la de Lufantastic, creo que por 30-35€ creo que te dan, salvo ciertos productos un código de 10€ para usar en Lufantastic. Vamos a ver los productos que he recibido este mes, que ya conozco, ya he abierto y os los voy a enseñar sobre todo por si os interesa la caja. A mí me está gustando bastante ya que estoy descubriendo pues productos que no conozco y además que son productos de marca bastante buena y de hecho he comprado calendario de adviento que todavía no he recibido ya que me imagino que con las fiestas y las ventas pues me imagino que a la promoción que compra el calendario a través de las webs que os comento pues me ha salido muy bien de precio y me imagino que por eso están tardando un poco. Este es la información de este mes y nos dice que para la próxima caja es otro producto de la marca Medica 8 que no conozco, esto es una crema de textura rápida y efectiva para quitar el maquillaje mejor que el agua micelar y que los tradicionales limpiadores y este sería el folleto y entonces os voy a enseñar los productos que he recibido que ya he visto un poco la información y me ha gustado la caja. Estas son pues las típicas pinzas que las puedes encontrar, entran dos unidades, son las típicas pinzas que es para cuando te estás arreglando el pelo para que no quede marcada y en esta entran creo que son dos, bueno en la fotografía aparece dos unidades pero si te vas a la web de Lufantastic pues esta sería la cajita, pues hay un pack de 8 unidades de pinzas que tienen un precio de 6,95€ por tanto pues este producto pues anda por menos de 2€, dos pinzas por menos de 2€ este yo creo que es el producto de menor valor, he pagado 18€, si hubiera cogido una suscripción semestral o anual me hubiera salido mejor la caja y estas pinzas yo no las he utilizado, son la primera vez pero si que me ha comentado gente que están bastante bien para el tema de si te vas a... sería la caja y aquí tenemos las dos pinzas, el producto de menor valor de esta caja luego tenemos, había la posibilidad de recibir dos brochas yo he recibido, pues es una brocha para sombras en este caso en crema y andan, es de la marca Luvia y esta brocha, están mirando otras, este es el número 310, vegan y hay una colección formada por 8 brochas el cepillo la verdad que se le ve bastante este es el cepillo, yo no llego a usar sombras en crema es mi primer brocha en crema, así que tampoco os puedo decir pero hay un pack de 8 unidades en Lufantastic de esta marca que cuesta, de esta colección, 34,95€ están mirando en Lufantastic, actualmente por Google no encontraba esta brocha, el número 310 pero he encontrado otras de esta colección y andan por una media de 6€ es una brocha en crema, que no la conocía la marca o por eso me está gustando y estoy usando bastantes productos de la caja que me están gustando bastante viene el típico papelito y pasamos al siguiente es el Trincoa de 50ml que si vas a la web de Lufantastic este formato viaje tiene un precio de 14,95€ es para el pelo, es un spray sin silicona combate el encrespamiento controla también los niveles de hidratación yo esta marca no la conocía y tiene un tratamiento anti-humedad que protege el cabello de 72 horas viene en formato de spray y este está bien para el tema sobre todo de viaje y es un producto que cuesta 14,95€ casi lo que me ha costado la caja entre la caja entre el spray y lo que es este cepillo para sombras de ojos sombras de la marca Luvia pues ya hubiera apagado la caja luego he recibido también este producto que este producto si le buscas por Amazon que le he encontrado pues tiene un precio de unos 20€ aproximadamente en Lufantastic es una mascarilla pure autobronceadora que te la das por la noche estas son 10ml y se debe aplicar tiene además ácido hialurónico, vitamina E y vitamina C y se debe aplicar por la noche para ir cogiendo por la mañana pues un poquito con una gotita que te des me imagino que estará cerrado no lo voy a abrir porque ahora ya no fijaros viene además cerrado pues esto pues para verano para una ocasión especial si te quieres poner un poco morena ya sea en escote o en buen cara pues os he comentado ya lo que cuesta en Amazon en alguna página lo puedes encontrar por 22€ y es un autobronceador no conocía tampoco Bondi Sans no conocía lo que es la marca y se debe dar en este caso por la noche dos últimos productos este no encontrará el precio esta es una mini paleta de Revolución las de 5 las grandes a lo mejor no sé si tengo una mini paleta por algún lado de esta marca ahora os enseño esta es la Belle Belle Rose las que os voy a enseñar ahora la compré por Amazon por unos 7€ esta sin usar la he comprado hace muy poquito y creo que en una de las compras os la enseñé esta es para viajes sobre todo viene por 6 sombras pues una tiene más brilli brilli ahora para las fiestas de Navidad y haciendo una media puede ser que tenga un valor de unos 3€ aproximadamente 3-4€ dependiendo pero no he encontrado lo que es el precio de esta paleta o mini paleta de la marca Revolución pero muy cara no es esta es la paleta que os comento que me costó por Amazon y creo que os la enseñé en una compra creo en los días del Prime Day lo que es la Iconi 3.0 pues me costó unos 6€ aproximadamente estaba en promoción pero ahora seguramente que también estará en promoción y en este caso pues son estas son estas son 15 sombras 15 sombras pues por unos 6€ y ya el último producto que está buscando información y no le conocía a la marca y es una marca muy buena yo no sé si alguna vez se usa esta marca pero yo es que los nombres de la marca pues tampoco se me queda mucho tema de maquillaje sobre todo si son extranjeras o si no las sueles encontrar a lo mejor en en supermercados o en otras tiendas o no voy a o no me fijo tampoco realmente y esta crema o esta prebase de colágeno de 30ml está buscando por varias webs y dependiendo la web yo no sé si es que también a lo mejor quieren hacer negocio la he visto hasta por 60€ en algunas por 40€ es de la marca Aván y es la la prebase Aván de colágeno de 30ml está leyendo un poco de información en la página esbeauty hay una página esbeauty la he visto por 65€ que me ha parecido una pasada de precio por 30ml tratamiento antiperfección concentrado para atacar las manchas para que esté la piel más uniforme suaviza ilumina la piel tiene ácido glutámico reductor de puntos negros limpia y secar se debe usar antes hay que limpiar y lavar la cara y secar antes de usar y se puede usar por la mañana y por la noche es para unificar un poco el tono de la piel y he leído también que si cuando te sale alguna mancha la empieces a utilizar antes de que lleves con la mancha 6 meses pues se actúa mucho mejor esta marca seguramente que en alguna caja de bisbos en el día hace años atrás seguramente os habré enseñado algún producto pero es que yo los nombres de ciertos productos pues no se me quedan el de avant pues el mire ya se me quedará el one este el drink pues supongo que también es el segundo producto que me ha entrado en la caja en el caso de estas Bruce Wars ya las había visto pero de la marca no se si las he visto de esta marca o de otras marcas en el caso del Bondi Sun se puse esto para para estar más morenita pues tampoco me he fijado tampoco me he fijado ahora si que se me irá quedando pues sobre todo voy aprendiendo nombres de marcas de maquillaje el Lubia porque L'Oreal Revolution y las típicas pues si que se me quedan pero hay ciertas que no esta ya os he enseñado pues una que compré hace muy poco y estas serían las pinzitas pues para utilizar y esta es la caja del mes de noviembre 2022 seguiremos lo más seguro suscritos a la caja tengo pendiente el calendario de adviento y la verdad que me está gustando mucho la web de Lufantastic comprar ya sea en el Black Friday las promociones que ponen gracias a Beru y las webs de Igral pues también acumulamos casva y nos ahorramos un poquito y sobre todo también compro bastante para hacer regalos ya que viene packs de maquillaje para hombre o para mujer para hombre maquillaje afeitar y demás y para mujer pues maquillaje es cremas para cuidar que además suelen estar en promoción así que recordad que debajo de la descripción tenéis enlaces que si vais a comprar a través de ellos pues os ahorráis un poquito y la verdad que para este Black Friday y estas navidades pues está muy bien la web de Lufantastic me está gustando bastante y el mes que viene pues tenemos este producto la información pues viene en inglés ya os enseñé algunas y esta pues sería lo que entra este mes nos vemos en el siguiente y hasta la próxima Chau!